Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí por donde había cejado con Darkestangion y vamos a continuar donde voy, vamos a ir a por el boss, he potencié ya a nuestra, nuestra, si me sale el nombre, nuestros personajes de oro con los que van a ir, ya os he subido todos a nivel 1 el tema de las armaduras y demás, pero no me convence mucho Big Boss, ¿por qué? Pues porque, bueno, lo que sí que vamos a hacer es, vamos a quitar defender aliado me he puesto esto, que se supone que activa la estocada, que este creo que era que cuando te van a dar, pegas al otro, creo que era este campeón, pero no me acuerdo ahora mismo que ataque es, así que lo que vamos a hacer es quitar el bramido este y vamos a activar este, vale, la única putada, ¿qué pasa? Que para vencer a este boss necesitamos daño sobre todo aquí, ¿qué pasa? Pues que me va, me da que va a ser este, le va a meter venenos poco a poco y es el que se va a encargar de matar a todo lo demás, es el que se va a encargar incluso nuestra amiguita también puede dar y de paso curarse, o sea que va a estar la cosa complicada, no digo que sea imposible, pero va a estar complicado, así que vamos para allá, amigos activa tres altares corrompidos joder es que esto es una mierda, o sea, hacen 20% de base de daño, pero recibes un 15% de daño por esfuerzo, o sea, para, esta o tiene su doble filo, ¿eh? bueno, bueno, vamos a este boss, o espérate, espérate, que aquí hay mucha mierda ahí no está, amigo va a ir este, zona, y lo vas a seguir vale vamos por allá esta misión incluye una acampada, por lo que necesitarás leña si a ver no me fío, así que vamos a ir vamos a ir bien, equipados, por si acaso vale vamos a ir bien, equipados, por si acaso esto no lo sube llevar, esto es para esto es para quitar el esfuerzo creo, no estoy seguro, pero vamos a ir así y que sea lo que Dios quiera he llevado un poco más de comida, o normal, por si acaso porque no me fío vale así que la maestría sobre la vida y la muerte fue la maestría de los primeros procedimientos empecé con humildad pero mi ambición era limitada ¿quién podría haber divinado el importe profético de algo tan increíble como una tucha en la mano de un ratón morto? y aquí tenemos al primer vos y aquí tenemos al primer vos necromante uno de tres y aquí tenemos al primer vos necromante uno de tres una cuestión sería acampar por aquí en serio ya te comes trampas ¡Joder! ¡Machinas cruzadas! ¡Van a la vida! ¡Con un solo propósito! ¡Me encanta este tío! ¡Me encanta accionar! ¡Glittering gold! ¡Trinkets and baubles! ¡Paid for in blood! ¡Cuatro ya quedan! ¡Hostias! ¿En serio? ¡Joder! ¡Joder si meten, ¿no? ¡Muy bien! ¡Atacar! ¡Esto es lo que os decía! ¿Veis? ¡Ataca! Este 28 ya muere Joder, voy a haber tocado un crítico Vale, al menos Joder, ¿en serio? Bueno Continúe en la escala ¡Destruy ¡Los todos! ¡Muy bien! En Radiance Podemos encontrar victoria ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡No! Lo dejamos así Que se envenene bien Joder Cuatro Tres y cuatro Chavales, vosotros morid ya Y este también Es que es una pasada el tío ese, de verdad Seiza este movimiento Pusca hasta el final de las tareas A ver si está aquí Una confesión Buah, esto no sé que era Te quita el estrés Si ponemos una Sí, pues No, tío Cualquier combate menos este Joder Muy bien, muy bien Joder Y ese también Es que tela, eh Es que tela Los dos tienen que tocarnos Vale, esta al menos ya muere Bueno, ¿estás? Bueno, ¿estás? Confidencia surges Cuando el enemigo se despega Otra abominación Clicada de nuestros terrenos La movilidad de sus enemigos se rompió, mantén la ofensión Anihilado Recuerda que la desconfianza es un asesinato y insidioso Esperamos que no sea el boss Son otros tíos de estos No se ha ordenado, me acabo de dar cuenta Joder, ¿por qué a él? No se ha oído ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, que es el bandolero! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 La luz. La promesa de seguridad. El camino está abierto. El camino está claro. Aquí. Necesitamos solo la fuerza para seguirlo. Un momento de abatimiento. Joder. Si hubiera puesto la vida de este. Y... Joder, macho. Escupir. Otra vez. Muy bien. Escupir también. ¿Pero qué le pasa a él? Otra vez. Te quieren reventar, amigo. Yo no sé qué tienen contra ti. Te quiero reventar. Un muerte,олн� salido. Ahora, comprens. Ahora, no sé. Ya no sé, estoy muerto. Unownë. Uniten. Uniten a la luz. Uniten a la luz. No sé quién. Vamos a acampar ahí, eh. A ver... La luz incómoda y una compañía inmediata inmediata. Joder. Vale, este vamos a gastar cuatro. Ocho. No, 10, 11, 11, 13. Uff. 15% de daños. Ah, no, no, no. Menos 15. No, yo quiero esto. Vale, reduce esfuerzo, reduce esfuerzo. 10 más 10 de evasión. Para el grupo, joder. Más 15, nada, nada. Cuidado un 15%. No, vamos a poner esto, eh. Vamos a descansar de puta madre. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Hey, hey, hey. Ordenar. Ah, la cosa es. ¿Dónde está el boss? Vale, está ahí. ¿Dónde está ahí? No, le ha aturdido. No quería eso. ¡Vamos, fiend! ¡Vamos! ¡Execuado con impunidad! ¡Un golpe singular! ¡Hasta luego! ¡Succeso tan claramente en vista! ¿O es solo un truco de la luz? ¡El gasta 3! ¡Ah, tonto eh! ¡Vuelve a la pinta! ¡Ahí, ahí! ¡A la mierda! ¡Joder, macho! ¡Recibes un huevo, eh! Estos criaturas nocturnos pueden ser destruidos. ¡Pueden ser batidos! ¡Muy bien! ¡Joder, tío! ¡Que es el último combate! ¡No me toquéis los huevos! ¡No! Vale, ese ya muere Ese también muere Ese muere Ese muere Towering, fierce, terrible, nightmare made material Masterfully executed Ahí estamos Venga, venga, queda 92 88 El doble envenenamiento Cuatro Cuatro Decisive pummeling Tengu 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 8 Venga, vale, falta la mitad Madre mía, si vamos a full, eh 8 12, venga Venga, hasta luego, primer boss acabado, bien, 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 de puta madre Oye, pues no ha estado nada mal, nada, nada mal Bandoneo común, pues no está mal, más 4 de invasión Oye, no está mal, me mola este Y este, caca Pues regresamos al poblado, eh, no vamos a seguir Oye, le han hecho de puta madre, un aplauso porque de las mejores misiones que hemos tenido, eh Puta madre El primer mal en caer en una aventura extenuante llega a su fin Hemos gastado bastante pasta para tener comida y ha valido la pena, eh Gracias a eso Ahora hemos conseguido bastantes cositas también, eh Que, anda, esto nos suelen dar casi Y hemos conseguido bastante Nuestro amigo casi suba a nivel 3 Se ha quedado ahí Y esta está ahí también Mierda a los Eldritch Que asco, tío Joder Esto está bien Bueno No está mal, chicos O sea, ha sido una misión Hemos derrotado al primer boss Cosa que Es de alegrar Ahora debería descansar Que se han merecido un buen descanso Por lo menos Big Boss Big Boss debería descansar Eliminar al aprendiz en el globante De puta madre Tenemos todo esto lleno Vamos a ver lo que nos trae la dirigencia ¡Hombre! ¿Y ahora hora? Esta falta poco para enviarla otra vez a su muerte Este se va a la mierda 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 Esta Abominación La verdad es que estaría guay tener el otro No vamos a saber cuánto cuesta No podremos, pero Porque es muy caro Veinte Es que es una brutalidad Ni de coña Tenemos a bastante gente para pegar atrás Un equipo Dos Tres Cuatro Equipos Cinco Podemos Podemos quitar a una De estas La 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 Eso es terrible, y las fuerzas no pueden ser toleradas. Los dos ocupados marginados. No. No. Ese se va a la mierda. Vamos a irnos a este. Torturado y reclusivo. Este hombre es más peligroso que parece. Por cierto, siempre que termino me gusta quitarles a todos estos. No tienen muchos, eh. Tienen la diabla, pero como es solo para diabla, y el bufón que es solo para el bufón. Pero esto que es común... Esto para el cruzado... Está ya genial, la verdad. Para el cruzado para Big Boss. La verdad es que Big Boss sufre mucho. Yo se metería el cruzado. La verdad. Vestal. Más 10%. ¿Ves la virtud que era? No, creo que era lo mismo que era la virtud. Virtud. Estará en la V. Espérate. Condiciendo para la mayor eficacia que requiere un héroe después de superar una comparación a fricción. La virtud se tiene potenciada y pueden potenciar o aumentar en algún modo el poder de sus aliados. No, no, no me vale la pena. Este para las altatumbas. Que aún no tenemos a las altatumbas, ¿no? Bueno, es este creo, ¿no? No. Las altatumbas no lo tenemos aún. No ha salido. No, no ha salido aún. Común. Común. Movimiento más 30%. Patrulla de 10%. Esto se lo podríamos poner a... Pero es que le quita más una velocidad, ¿eh? Lo podríamos poner a nuestro amigo Big Boss. Esto es para el ocultista. Que para uno que tenemos, lo pondremos. Esto es muy bueno, ¿eh? O sea, esto para ir ahora a la zona de Foresta que hay Eldridge. Pua. Todo esto es común. Esto que es para otra persona aquí. Bándolero. ¿Es que todo esto? Mil. O sea, cuesta... Es carete, ¿eh? Vale. Eh... Pues yo creo que para el siguiente episodio... Tenemos a bastante gente para hacer más misiones, ¿eh? Estos que descansen ahora están a nivel 2. Menos Big Boss. Big Boss sinceramente se merece... Un... Más 15 años por... No, esto hay que quitárselo, ¿eh? Esto... Vamos a hacer el esfuerzo y eso lo vamos a quitar. 1500. O sea, tenemos que quitar, amigos. Bueno, ahora esto lo vamos a dejar así. Cuando necesitemos descansar... Porque como vamos a hacer misiones con los de nivel bajo... Estos pueden ir descansando, ¿sabéis? Entonces... Nivel 1... Este es el equipo de nivel 2... Con Lobete... Diablilla... La Vestal... Y... Nuestro amigo Peste. Y aquí tenemos para hacer otro equipo. Ah, no. Este es el otro equipo que hicimos, ¿no? No me acuerdo ahora mismo. Fuimos esta, esta, esta... ¿Y quién más vino? No. Buah, pues no sé. Si hicimos un combo que te cagas con este. Que me gustó mucho. A este que volveré a sacarle. A este paseo. Vale. Tenemos al 2. Al equipo 2. Y ahora vamos a utilizar el equipo 3. Buah, es que esto es una mierda. O sea, es que esto... Haces que se convierta... Que no sea un tanque. Bueno. 3 de vida. Lo compensa. Si ponemos a este... Tenemos a esta de cuarta. Lo ocultista tenía buenas cosas. A ver qué tenía el ocultista. Daño frente a Eldritch. Daño frente a Eldritch. Es... Hemorragia y curación. De 0 a 13. Elimina a todos los enemigos de tipo cadáver. Está puesto para que sea la mejor posición de las dos primeras. Cuando debería ser un poco al revés. Estoy mirando a ver para el siguiente episodio. Pero... Porque claro... Este fue la polla. Me gustó mucho. Y este, ¿qué pasa con él? Más 15% daño en ruinas. Este también está bien, eh. Lo que pasa es que tiene mucho... Entonces, este... En la tercera posición... Y esta en la cuarta. Para curar, ¿vale? En caso de que eso... ¿Vale? Cuarta, tercera. Necesitamos a alguien de segundas. Que va a ser este, creo yo. Primero, segundo, tercero y cuarto Vale, pues este va a ser Mi tercer equipo Mi tercer equipo Vamos a ponerlo así Por lo menos por ahora es el tercer equipo Tercer equipo El cruzadito se va abajo Que está jodido Todos médico Tenemos esto O para el siguiente episodio Para ir a limpiar Y que este suba de nivel Vas a ir tú De primeras Tú en cuarta posición Tú de segunda Tú puedes ir de tercera Yo quería llevar a este de cuarta Vas a ir tú de cuarta Cuarta, tercera No, vamos a quitar a este de aquí No, este no participó ya en una misión Ah, estás en el segundo equipo Estás en el segundo equipo Vale Pues tú vas a venir para el tercer equipo Amigo Tercer equipo aquí Porque así este te puede quitar a los demás Si hacemos Hacemos counter Con eso Y luego en el siguiente episodio Vas a ir tú De primeras Tú de segundas Vamos a poner el nombre a este Que si no Nos rayaremos Tercero Tu primera posición Tu segunda Tercera posición El envenenador Y cuarta posición Tú Y quedaréis vosotros Para la mierda Vale Vamos a poner Para saber que Sois el cuarto equipo Ahora mismo Y así por lo menos Sabemos que tenemos también Un quinto equipo Que es el que nos va a servir De farmeo Para intercambiar Personajes Que no molen Que no nos molen Sabéis La herbalesta No me ha gustado tanto A ver Con los combos Que tiene Y toda esa mierda Puede ser resultado útil Pero 1, 2, 3 Mira este equipo Si se cura este Podemos enviarles Para Para ganar Cositas Sabéis Con esta Que a esta le falta poco Es que no quiero gastar Mucha pasta En el En el badulak Iba a decir En el este Vale Y mejor armas Y armaduras La siguiente cuesta Un pastón ¿No? Me imagino 20 Es que hay que ir A conseguir escrituras Que no sé ahora mismo Cual será el mejor sitio Son 15 Me duele Pero Haríamos más daño Hostia Hostia No mira Que tiene este Ahora Joder Habidades de combate Los cuadros Los cuadros Los cuadros ¿Lo necesitáis Vosotros? ¿Vosotros? Vosotros no Vosotros tampoco Vosotros Sí ¿Y vosotros? No Y las acampadas Para más adelante Sí que las subiremos De entrenar La sabidad De acampada En un 10% Cuando tengamos Que hacer bosses Iremos aquí A echarle un vista CT Big boss En el siguiente episodio Lo meteremos A Al burdel Sí Por lo que Tendremos que subir Un poco esto Lo bueno es que Poco a poco A medida que pase el tiempo Todas estas cosas Las va subiendo Y estos suben Y tampoco es tan chungo Pero claro Esto tiene una curva De aprendizaje Muy Muy alta Este juego Vale Tenemos aquí Estos cuatro Para enviarse a la mierda Pero ahora El equipo uno Me mola un huevo Es el main Con el que vamos A los bosses Me parece bastante interesante Sobre todo La vida de este tío Tenemos dos tanques Por así decirlo Un curandera Bastante interesante Y un Pesticida Para reventar Líneas Últimas Aquí tenemos Bastante daño Daño Curación Y daño O sea que este El equipo también va bien El equipo número 3 Está muy bien Para relajar estrés Es el que podemos Utilizar bastantes veces Y el bufón Es la clave La verdad Nos viene muy bien Porque quita mucho estrés Y luego El equipo número 4 A ver Que tal Este va a ir A la siguiente misión Que Se da Otro Otro Eh Otro boss Ah pero esta es mediana Bueno el otro era mediana También El profeta Grandilocuente Profeta Grandilocuente No me acuerdo Que era este boss La verdad Aquí tenemos que seguir Haciendo más misiones Para subir esto de nivel Mediana Hay cortas Por aquí Corta Siempre tiene que haber Una corta Si no Vaya mierda Madre mía Aquí cuando lleguemos Hasta aquí Vais a flipar Vamos a dejar esto Preparado Para ir con nuestro equipo Vale Si no se olvidará Vale Y Y Y a donde vamos Corta Bueno Para el bufón Me parece que Va a ser el día De ir a la cala Que me parece a mi Una corta Vale Bueno chicos Espero que os haya gustado Comentad que os ha parecido Y hasta el siguiente Episodio Chao